A Roque Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes. Y no bien los barrotes se aflojaban, turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable de quien quiere regresar al asombro de los libres. Le tenías ojeriza a lo prohibido, a las desgarraduras para ínfula y orquesta, al dedo admonitorio de algún colega exento, algún apócrifo buen samaritano que desde Europa te quería enseñar a ser un buen latinoamericano. Le tenías ojeriza a la pureza, porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas. Ahora recorro tramo a tramo nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos, y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido, si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones, pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya, y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida.